saludos bienvenidos a la revista de medicina y salud pública al día de hoy tenemos un programa muy especial y nos acompaña el doctor carlos díaz hoy como vicepresidente del colegio de médicos y aspirante a la presidencia del colegio de médicos bienvenido doctor gracias por conectarse con nosotros muchas gracias y gracias por estamos aquí para su conversatorio con nuestros compañeros con el público y gracias por la invitación gracias a usted doctor por estar acompañándonos y quiero contarles un poco del doctor antes de iniciar esta entrevista conversábamos acerca de su trayectoria profesional y él me decía que tiene 30 años de experiencia como cardiólogo en puerto rico y además de esto conoce el gremio perfectamente porque ha estado trabajando estos años como vicepresidente del colegio de médicos cirujanos y precisamente vamos a conversar sobre esto doctor sobre lo que tiene proyectado el doctor carlos díaz para el para el colegio de médicos como aspirante a la presidencia de la colegiatura bueno tenemos una una agenda innovadora una agenda de trabajo de transformación y de cambio hemos estado ya más de 15 años que el colegio existe y estado los últimos ocho años viendo y trabajando en el colegio identificado que el colegio está estático está está atrasado hay una apatía en los colegiados por la participación y el cuestionamiento de lo que el colegio hace pues con las cuotas verdad y eso pues motiva a uno a que uno va a una institución va a aspirar a esto hacer algo distinto algo nuevo atraer la modernización atraer una transformación y un cambio profundo desde toda la estructura hasta nuevas propuestas ahora mismo dentro de las propuestas nuestras principales defender esa colegiación es importante que nosotros defendamos la colegiación porque el instrumento que nos permite estar en todos los foros estatales federales para defender a los médicos su criterio médico por encima de los intereses económicos que tiene la industria de la salud y así defender a los pacientes que nuestro final nuestro objetivo final segundo defender en puerto rico que no le describen para que se le otorgue el 4 por ciento o al incentivo que sea a todos los médicos de puerto rico porque ahora mismo lo están recibiendo sólo tres mil y pico de médicos nada más el incentivo del 4 por ciento que el incentivo que se utilizó para que retener a estos profesionales que no se vayan para estados unidos con las ofertas que tienen allá en los estados unidos de tener estos profesionales queremos que se extienda a todos los los médicos y esa es nuestra lucha principal también queremos trabajar por estos muchachos que salen de las escuelas de medicina como salí yo aquí de de ciencias médicas hace 30 hace 30 años salí de ciencias médicas y no y no y ellos no son aceptados de los planes médicos las redes de planes médicos privados están cerrando las redes no permiten que estos muchachos puedan salir hacer parte de un plan médico hacer proveedores de estos planes médicos y obviamente cómo van a facturar cómo van a atender pacientes eso mueve los pasos a los médicos jóvenes que están que se entrenan en puerto rico que el estado ha pagado en ciencias médicas por ejemplo ha pagado porque por la educación y el desarrollo de estos profesionales en puerto rico se tengan que ir fuera de puerto rico porque él no tienen cabida en las redes de los planes privados en puerto rico y eso tiene que acabar eso es otra cosa que motiva reduce el incentivo que los muchachos se vayan y nos trae problemas de que no podemos retener a nuestros profesionales la otra cosa bien importante con el con nosotros aparte es esa esa lucha titánica contra las aseguradoras aquí obviamente pues se ha comentado de que uno es el candidato de las aseguradoras pero es que este es el sistema que tenemos este es el sistema que vamos a tener aquí que luchar negociar sentarse con las aseguradoras en cada momento que sea para defender ese criterio médico por encima de los intereses económicos ellos no son nuestros enemigos son aquellas personas que están en el sistema y tenemos que luchar para defender a los médicos en este sistema defenderlo y lograr la mejor paga en las mejores condiciones de paga pero por otro lado el colegio tiene que ayudar a mejorar a los médicos a mejorar su facturación a mejorar cómo podemos accesar que el médico dentro de su tiempo sea eficiente en su facturación para poder 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 tener sus ingresos como deben de ser pero luchar contra la aseguradora mientras haya pacientes que atender hay una hay un criterio médico que hemos estado luchando eso va por encima siempre del criterio económico o los intereses económicos y obviamente tengo 30 años como cardiólogo yo he tenido que batallar y ser parte de lo que es el que es sufrir las consecuencias de las aseguradoras en estos años y sobrevivir en esto y obviamente eso no es que me hace este médico de la aseguradora sencillamente o candidato de la aseguradora es que este es el sistema y bien importante de las cosas que yo quiero en este en mi plataforma es que el colegio sea más transparente y más participativo a los médicos ahora mismo el colegio está distribuido en nueve distritos pues el colegio se queda en san juan la junta queremos que sea un centro de crédito se crea un centro de credencialización y gestoría a los médicos que es servicio para todos los requerimientos que toda la burocracia que nos tiene agobiado que el colegio sea ese intermediario entre esa burocracia y el médico para que se le facilite su vida básicamente son unos puntos importantes hay otros como por ejemplo que nosotros queremos hacer claras las finanzas bien importantes si voy a entrar al colegio es para poner claro las finanzas del colegio una de las propuestas es hacer una auditoría forense hay unas situaciones que están ocurriendo muy lamentables en este momento con las finanzas del colegio hay cuestionamiento hay un plan médico ahí que está cuestionado que la gente está molesta los médicos que invirtieron en este plan médico hay que poner las cosas claras es mi responsabilidad dentro del cambio que hay que hacer es sentarse con los médicos sentarse con la clase y poner en claro que ha pasado con el plan médico que no es del colegio se hace decir del colegio porque se ha utilizado el colegio como un inversionista primario pero nosotros tenemos que establecer que está pasando hay mucha incertidumbre hay muchas muchas cosas oscuras en este plan médico que no se han presentado y que se están utilizando para otros intereses que no son los intereses de los colegiados y obviamente esa auditoría forense va porque es mi responsabilidad rendirle cuenta a los colegiados de sus cuotas segundo nosotros tenemos que establecer una estructura nueva moderna administración del colegio que está obsoleta yo de mi parte yo no tengo agendas personales no agendas políticas no tengo agendas de amigos míos que están esperando que yo entre para ayudarles a los contratos no aquí hay unos cabilderos que están facturando demasiado en exceso que ha ido aumentando los últimos años ese exceso de facturación y eso es unilateral aquí no se plantea no no se amplían a otras opciones yo estoy aquí para evaluar todos los contratos central a la junta y a los que sean amplio transparente de quienes se van a hacer los contratistas nuevos para los nuevos servicios que tenemos en la nueva junta a partir de mayo primero tercero yo hice mi compromiso de no recibir el sueldo básico básico el salario básico del presidente no lo voy a recibir porque yo no vengo aquí a servirme yo voy a continuar mi práctica y yo creo que todos los médicos tenemos que entender que la posición del presidente una posición que no es para dejar su práctica es complementada uno tiene que seguir su práctica donde uno tiene su ingreso y es aparte la posición que es un privilegio ser presidente del colegio médico eso no hay dinero en el mundo que pueda ocuparse eso es eso es sentirse orgulloso orgulloso de uno representar a los compañeros en esta labor y de rendirle cuentas a ellos y más de la institución más grande del colegio de médicos yo estoy comprometido a eso y obviamente eso pues no ha caído muy bien en los opositores y eso es lo que me hace la gran la diferencia que eso no está en la plataforma de los opositores esas dos iniciativas del plan médico que no me digo no va no va porque ha sido demasiado tormentoso ese proceso muy delicado muy triste muy vergonzoso para nosotros una clase médica y otra cosa importante bien importante la institución no es para la gente se perpetúe en el poder ya usted tiene su tiempo cumplido como presidente usted se retira y deja que otras personas que son médicos vengan a la institución a poner su granito de arena a dar su tiempo estar aquí perpetuando cambiando posiciones cambiándose de posiciones para perpetuar su serada le hace daño a cualquier institución y la institución de los médicos institución especial de mucho prestigio de mucho respeto de mucha seriedad que no podemos comportarnos como si esto fuese una casa política un comité político que es para que ponme tú quítate tú y ponerme para posiblemente hacer eso trae grandes problemas perpetuarse en el poder trae grandes malas costumbres que ya le hemos visto en los aspectos políticos y los médicos y los médicos no rechazamos esto y no estamos dispuestos a que nuestro colegio sea utilizado para este tipo de patraña este tipo de movida que le hace daño a la institución básicamente resumiendo de nuestra labor pero importante el reglamento y la ley el reglamento y la ley no se ha tocado aquí en años todo mi compromiso es sentarnos a enmendar la ley del colegio a enmendar el reglamento para atemperar los nuevos cambios la misma forma que te digo esta elección que nos hace estar en conflicto eso no debe ser así el reglamento en parte nos obliga a este tipo de elecciones que lo que hace es que nos pone a pelear entre nosotros y el colegio no está para eso yo estoy para tirar lazos trabajar junto con todo podemos discrepar podemos tener diferencias pero juntos más nos une las cosas que las cosas que nos separan y las elecciones de esta manera no no son buenas para eso iba el gremio médico de puerto rico ha tenido mucho prestigio durante toda su trayectoria o al menos lo que se conoce recientemente respecto a investigaciones a aportes a la ciencia y al mundo es bien importante que podamos también hablar un poco sobre esto y que podamos enfocarnos en esas en esas visiones que tienen que ver precisamente con el futuro de cara al futuro que tiene que ver con con el aporte que va a realizar el colegio de médicos cirujanos de puerto rico a sus colegas más allá de estas situaciones que nos ha comentado nos ha narrado que tienen que ver con asuntos políticos claro mira casualmente cuando yo entré al colegio hace ocho años yo tuve la iniciativa de desarrollar y querer el instituto de investigación clínica y desarrollo tecnológico dentro del colegio esta área de investigación y de desarrollo tecnológico no estaba en el colegio y no se estaba cumpliendo con la ley cuando tomé la decisión la decisión de entrar al colegio en después de las elecciones de hace ocho años mi compromiso es permíteme crear este organismo lo he desarrollado lo hemos ido creciendo y lo convertimos en parte de la junta o sea el instituto de investigación clínica y desarrollo tecnológico tiene un miembro con voz y voto en la junta eso eso pone al colegio una posición ahora mucho más cómoda porque entramos ahora en nosotros traer diferentes grants diferentes propuestas de investigación que van a estar trayendo ingresos al colegio van a traer más incentivos positivos a los médicos porque la idea es que la investigación que se hace en las universidades o se hacen algunos grupos médicos centros que hay privados se tenga el médico del colegio los médicos tengan ese acceso a tener investigación a desarrollar en su propia oficina la investigación clínica que es bien importante porque así se mejora el paciente le salen más barato los tratamientos los procedimientos el médico tiene su ingreso adicional que no es a través de aseguradora y el colegio va a recibir un por ciento de estas investigaciones que ayuda a que el colegio en su parte financiera sea más estable y posiciona a la medicina puertorriqueña como líder también doctor en eeuu y eso es uno de los uno de los aspectos que más se ha destacado de la medicina puertorriqueña y que hoy queremos enfatizar y tiene que ver con el hecho de que hay hay muchos avances en materia de cardiología y usted y sus colegas han sido partícipes de todo este proceso del cuidado del corazón del cuidado del corazón del puertorriqueño y queremos que por favor nos comete un poco sobre eso bueno cuáles han sido su opinión durante esos 30 años que nos ha contado los avances más relevantes en puerto rico bueno lo más relevante ha sido el trasplante del corazón obviamente la cirugía el desarrollo de la cirugía o sea tengo que explicarte ha evolucionado tan rápido que en 30 años aquí la cardiología que empezó con un procedimiento sencillo de pues de cateterismo que es lo que se ha convertido más invasiva pero no quirúrgica sino que los cardiólogos están teniendo diferentes evoluciones por ejemplo a poner diferentes devices lo llaman este aparatos en el corazón dentro del corazón de una que es el cardiólogo sin tener que hacer cirugías mayores eso es las angioplastías han crecido en aumento las cirugías de bypass han disminuido dramáticamente que son más complicadas ya se hacen angioplastías hasta de 4 o 5 vasos que son la dilatación de las arterias y poner las famosas estentes o mallitas eso ha ido creciendo grandemente y el paciente se recupera al otro día de ese procedimiento cuando antes pacientes con una o dos obstrucciones tenían que ser operados de corazón abierto importante el trasplante de corazón eso ha sido un avance extraordinario en nuestra práctica en puerto rico igualmente el hospital donde ahora yo estoy hospital para bien uno de los primeros hospitales que tuvo el reemplazo de la válvula órtica por sin tener que abrir quirúrgicamente sino a través de catéteres o sea esto ha avanzado dramáticamente a esta generación de cardiólogos nuevos pues no es la cardiología que hacíamos 30 años ha cambiado pero una cosa extraordinaria y hay en Puerto Rico centros en la área metropolitana en Ponce hay varios centros con excelentes cardiólogos muchachos jóvenes con esa tecnología extraordinaria que están dando servicio al pueblo de Puerto Rico de primera yo te digo que la cardiología en Puerto Rico está de igual igual o mejor que en cualquier parte de los Estados Unidos y eso estoy pero 100% convencido porque estoy diariamente estoy aquí trabajando con ellos y estoy trabajando en el hospital igual en mi práctica pero pero vuelvo y te digo es maravilloso y esperamos que que el colegio de médicos insierte insierte esa parte de investigación en estos procesos que también son bien importante a la investigación clínica dentro de estas comunidades dentro de los hospitales doctor pues amplia experiencia trayectoria en la en la cardiología puertorriqueña pero adicionalmente el contacto con sus colegas a través de todo este trabajo que ha realizado precisamente también en el colegio de médicos que que especialidades o cómo ha visto usted el trabajo y la evolución de la medicina en general ya hablamos un poco de la cardiología pero quiero que nos comente un poco acerca de este proceso que usted ha visto un poco acerca de este proceso que usted ha visto crecer durante estos años de la mano con esos colegas que algunos han sido referencia con respecto a la medicina puertorriqueña en el mundo. Sí, la situación bueno, te voy a decir que lo difícil de ahora que tenemos en Puerto Rico es el cierre de las de las facilidades de entrenamiento de nuevos compañeros nuevos médicos cuando en mis años yo tenía en Puerto Rico se entrenaban en diferentes hospitales hasta 16 cardiólogos cada año se graduaban o salían al servicio 16 cardiólogos. Hoy lo que hay son 8 y de esos 8 6 se van para Estados Unidos el problema que tenemos aquí en Puerto Rico es ese esa huida ese ese éxodo de nuestros muchachos que deberían quedarse aquí y hay especialidades que están sufriendo dramáticamente los pediatras hace 10 años eran 1500 pediatras 1600 ahora están a la mitad los pediatras y para mí una de las cosas primarias son los pediatras que son los tienen que estar trabajando por las la salud de nuestros hijos los niños el futuro de nuestro país en las cuestiones preventivas y si tenemos ahora menos pediatras menos acceso van a tener los pacientes a esa población sabemos que la población pediátrica se ha reducido pero nos preocupa que se sigan puedan cerrarse o estén en agenda el cierre de especialidades o su especialidad de entrenamiento a los médicos y aquí el gobierno tenemos que buscar la manera de incentivar educar los fondos de donde sean porque la salud no tiene colores pero la salud es un país esa es la prioridad y después que sea un país sano un país que tenga un sistema de salud y que la gente tenga acceso lo demás viene por añadidura viene lo educativo viene lo social pero la educación no se puede estar limitando y ahora mismo en la junta de licenciamiento le ha cortado a presupuestos le ha cortado a presupuestos en la área de salud que pues no y la parte educativa que el mismo 600 ciencias médicas doctor a eso iba quería preguntarle dentro del colegio médico de cirujanos y todo el gremio porque obviamente todo lo que es el conjunto de los colegiados de médicos que 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 proponen es decir va un poco más allá de lo que es el colegio de médicos porque ustedes son los héroes del país y se ha visto a través de todos estos dos años y tanto de pandemia ustedes han venido siendo los defensores de la salud de la vida de los puertorriqueños y a razón de esta respuesta de disminuir tal vez los espacios educativos cuál es la opinión del doctor Carlos Díaz que que se necesita para que esto este proyecto o esta situación no se haga realidad lo que necesitamos que el gobierno se siente que el colegio de médicos primero sea un propulsor de proyectos proyectos de ley y proyectos innovadores que ahora mismo el colegio de médicos lo que hace es dar opinión sobre proyectos de ley en el senado y la cámara solamente porque nos piden opinión no hemos sido un ente proactivo de presentarle proyectos de ley al senador o a los representantes para que lleven estos proyectos de ley ese es mi compromiso de cambiar el rol de ser pasivo a uno proactivo y plantearle estos proyectos de ley que revolucionen la medicina lo otro tenemos que ser el ente que aglutine un ente aglutinador con más fortaleza a los médicos para junto con el gobierno y junto con las agencias que así sean pertinentes establecer las prioridades de salud donde están las necesidades tener una necesidad ahora de educar y de mantener las residencias donde se entrenan los compañeros que están que están por ser eso es una prioridad y tener los fondos necesarios para que esto se logre hay que luchar eso primero que todo con el gobierno porque el gobierno está tiene unas prioridades para todo pero se olvida que esto es lo más importante que es la salud de incentivos de donde sean para buscar la forma que podamos tener los ingresos y los recursos porque ahí están los médicos están los profesores donde muchas veces se señalan que ha habido fallas en fallas económicas porque no hay presupuesto pues vamos a poner dinero vamos a ser realistas si hay unas instituciones que se están creando hospitales y continuando hospitales que pueden ser un oso blanco pues no vamos a poner donde se des servicio donde se entrenen los compañeros nuestros y el colegio importante tiene que ser el ente que aglutine a estos muchachos que salen contactarlos y entrenarlos dar entrenamiento porque cuando uno está en este tipo de actividad en la escuela de medicina a uno no nos enseñan que vas a hacer ahora cuando estás en la calle no nos enseñan ni administrar oficinas no nos enseñan ni administrar nada nada el colegio puede ser un ente que eduque a estos muchachos antes de salir a la calle para que vean que alternativas tienen que es la realidad que les va a tocar si un grupo una práctica de grupo una práctica solo practice insertarlo de una forma y apoyarlo en el conocimiento de los recursos que necesitan igualmente el gobierno puede incentivar a que el muchacho joven que quiera poner una práctica en Puerto Rico tenga un por cinco años unos beneficios contributivos mire después que los tengan no se van después que viene una práctica no se van y eso es parte importante ahí está el punto la coyuntura cuando el muchacho se gradúa y va a salir a la calle ahí donde el colegio debe intervenir en facilitarle la vida a estos muchachos y ayudarle así a la comunidad para que tengamos médicos disponibles es decir estamos hablando que ese es uno de los retos proyectados del colegio de médicos en su presidencia en caso de ganar doctor claro que sí claro que sí una prioridad un cambio dramático en lo que es el colegio de médicos para que es el colegio la institución y este cambio tiene que ser desde todos los niveles pero tenemos que enmendar la ley tenemos que enmendar el reglamento y atemperarlo a estos nuevos cambios de tecnología ahora mismo no se está usando la tecnología como se puede usar para mantener comunicación entre nosotros a veces se toman decisiones que el presidente dice que esta es la decisión del presidente no hay que hay que ser comunicativo y a través de la tecnología hablarle a los médicos que opinan de ciertos proyectos de ciertas ideas y atraerlos para que cuando el presidente hable no abre el nombre personal de él abre el nombre de todos los médicos de Puerto Rico doctor ya para finalizar y me gustaría que que podamos hacer un breve resumen de el trabajo que han realizado los médicos durante la pandemia cómo ves doctor Carlos Díaz este esta tensión a un momento histórico en el mundo debido pues a lo que tiene que ver con esta pandemia de COVID-19 mira los profesionales de la salud los médicos las enfermeras han sido los héroes pero han sido héroes verdaderamente activos han dado mucho a la vida en este momento muchos han fallecido nuestros compañeros enfermeras personal médico los médicos muchos han fallecido para mí que el servidor puertorriqueño en el salud se merece no un premio se merece honrarlo porque verdaderamente ha trabajado y gracias a este personal médico y hospitalario y de las enfermeras se ha logrado que todos los trabajos del departamento de salud se estén logrando obviamente es algo innovador una pandemia que es un virus difícil un virus que cambia varía nos tiene un poco atrasado en muchas cosas pero no hay duda que el médico ha tenido un rol importante aquí ha sido un igual que las enfermeras el personal de hospitales ha sido un rol para que esta pandemia se esté trabajando y se haya estado dominando se haya controlando para mí es inevitable que hayan brotes porque es que esto es un virus distinto estamos ante algo distinto pero la respuesta del servidor de salud el médico y la enfermera ha sido extraordinario y obviamente el pueblo de Puerto Rico tengo que decirte que el pueblo de Puerto Rico también se lleva un honor grande porque es increíble como el pueblo acepta recibe las órdenes y mira son muchísimos muchísimos más lo que puertorriqueño hace a favor de esta pandemia a favor de lo que está pasando que aquellos que aquellos que no que son brotes pequeños no no el puertorriqueño ha respetado ha seguido las orden las recomendaciones del departamento de salud del gobierno y se ha comportado de primera se ha ido a vacunar bien importante y eso hay que darle ese 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 aplauso al pueblo puertorriqueño que ha respondido al llamado de las autoridades estatales federales y del llamado de sus médicos y los personales esto no se puede quedar así tenemos que continuar la batalla tenemos que seguir vacunándonos y tenemos que seguir teniendo el uso de la mascarilla donde sea necesario y seguir las directrices porque establece el departamento de salud y el mismo colegio de médicos para que podamos batallar y terminar con esta pandemia doctor un mensaje para todos los médicos de Puerto Rico que les dice usted en este momento como candidato a la presidencia pero también como médico mira necesitamos la la medicina es dinámica la medicina es cambia día a día ya te he dicho cómo ha cambiado la cardiología en 30 años el colegio de médicos es una institución seria institución de mucha historia que encierra al grupo de médicos que son los profesionales profesionales inteligentes profesionales que tienen una una un privilegio y un prestigio la institución hay que salvarla primero ante los enemigos de los que no quieren la colegiación segundo hay que salvarla de aquellos intereses económicos y personales que se han metido al colegio y hay que limpiar esto hay que devolverle el colegio a los médicos mi compromiso es un cambio verdadero una transformación de cambio desde arriba hasta abajo para que tengamos un colegio dinámico transparente que sea efectivo en su finanza efectivo en llevar a cabo el trabajo y que sea un un colegio abierto y que sea un colegio abierto y participativo bien importante que podamos movernos por toda la isla y atraer y enamorar nuevamente a la clase médica y a todas estas sociedades de grupos médicos y para las facultades médicas atraer el liderato de todos estos sectores al colegio para luchar juntos en el propósito de tener un frente común ante los problemas que tienen los médicos ante los nuevos cambios que hay tenemos que traer la tecnología nueva al colegio y tenemos nuevamente que hacer un reglamento una transformación un cambio profundo de la ley y del reglamento para que nos unamos más los médicos no para atraer unas con unas elecciones que lo que hacen es que se aprovechan mucho y nos creen problemas y nos creen discordia y para eso el colegio está parada tirar brazos para unir a los médicos para englobar a los médicos para fortalecer la clase médica no para machitarla ni separarla ni dividirla y yo invito a que entienda que en mí y en mi grupo de trabajo la doctora filiberti el doctor william garcía y el doctor ángel ángel valle en estos ríos ángel valle somos cuatro de los nueve candidatos nosotros ya tenemos cinco personas de mi de mi parte de mi grupo ya están en la en el grupo de trabajo porque no tuvieron oposición del grupo anterior quedamos cuatro por ocupar esas posiciones para tener el grupo completo de cinco damas cuatro caballeros primera vez en la historia que las mujeres dominan la junta de gobierno del colegio que es un orgullo y obviamente queremos que nosotros pasemos para para dar verdaderamente un cambio ahora mismo mis opositores hablan de continuar de continuar y de continuar y nosotros tenemos un trabajo rechazamos perpetuarnos en posiciones rechazamos vivir del colegio rechazamos que gente fuera del colegio esté viviendo y aprovechándose del colegio para sus agendas personales y políticas acabar con todo eso y hacer el cambio verdadero de devolverle el colegio a los médicos desde la A hasta la Z y ese es mi compromiso y voy a irte digo el tiempo que sea necesario y el que venga detrás que reciba un colegio moderno nuevo dinámico participativo y con un bien sólido que es lo que queremos hacer no voy a pasar por la presidencia para hacer lo mismo que han hecho otros vengo a la presidencia al cambio y si esa es la opción que tienen los médicos tienen dos opciones o se quedan con lo que tienen o vamos por un cambio verdadero y profundo por el bien de la institución doctor cuántos médicos van a participar en estas elecciones generalmente de los 10.000 médicos que están inscritos alrededor pueden participar de entre 2.000 a 3.000 hay elecciones que por las situaciones de que hay educación continuada cerca o porque hubo una elección como 7 candidatos pues participaron casi 3.000 médicos puede ser que en esto haya entre 2.000 a 3.000 médicos que estén participando en 6 centros alrededor de la isla que pueden ir a votar en cualquiera de los 6 centros pero el principal obviamente es el de el Sheraton que hay en San Juan el hotel Sheraton en el área del distrito pero 6.600 de la isla para que puedan ir a votar entre 9 de la mañana a 3 de la tarde el próximo domingo 1 de mayo bueno doctor agradecemos nuevamente que nos haya acompañado que nos haya contado también todos estos proyectos que tiene y esperamos que el éxito sea para todos los médicos de Puerto Rico y para el personal de salud como bien lo decía usted son todos unos héroes de Puerto Rico quienes han venido trabajando en función de mejorar la salud de los puertorriqueños y en dar lo mejor de ustedes todos los días gracias doctor gracias un placer y esperamos vernos pronto ya como presidente del Correio Médico la próxima semana bueno doctor muchas gracias y a ustedes amigos de la revista de medicina y salud pública le agradecemos su conexión el día de hoy con nosotros y los esperamos también en nuestras redes sociales arroba revista msp en todas las plataformas y en triple w medicina y salud pública punto com gracias conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en triple w punto medicina y salud pública punto la salud pública